Aquí me propongo explicar los pasos para una constituyente ahora que Petro pretende abrir la caja de Pandora. No lo tiene fácil. ¿Por qué? Por Demar Córdoba a través de su cuenta x arroba Demar Córdoba. A. Iniciativa y apoyo popular. La convocatoria a una asamblea constituyente ha requerido de un amplio apoyo popular. Recuerden, y aquí mucho lo vivimos, en 1990 el movimiento estudiantil logró que se contara un voto extra con la séptima papeleta en las elecciones, solicitando una consulta popular para la convocatoria de la asamblea. B. Debe haber una ley aprobada por el Congreso. De acuerdo con el artículo 376 de la Constitución, es necesario que el Congreso apruebe una ley por mayoría de sus miembros que exponga que el pueblo, mediante votación popular, decida si convoca a una asamblea constituyente. Esta ley debe especificar la competencia, el periodo y la composición de la asamblea. Petro no tiene mayorías en el Congreso que sí tuvo Chávez. Esta ley tiene control previo y automático de la Corte Constitucional. No puede tener vigencia sin que la Corte la revise. C. Votación Popular y Convocatoria Oficial. Para que la asamblea sea convocada, es necesario que al menos una tercera parte de los integrantes del Centro Electoral apruebe la convocatoria en una votación. En el caso de 1990 se realizó una consulta oficial al pueblo durante las elecciones presidenciales. D. Elección de los delegados. Los delegados a la asamblea constituyente deben ser elegidos por el voto directo de los ciudadanos en un acto electoral exclusivo para este fin. Serían dos elecciones. 1. Aprobando la asamblea y posteriormente otra para los delegatarios. E. Funcionamiento autónomo de la asamblea. Una vez elegida, la asamblea es soberana y autónoma, adoptando su propio reglamento. Durante su funcionamiento, la facultad del Congreso para reformar la Constitución queda suspendida. F. Redacción de la nueva Constitución. La asamblea se encarga de redactar la nueva Constitución, la cual debe ser aprobada dentro de la asamblea antes de ser implementada. Este proceso incluye deliberaciones sobre diversos temas y la búsqueda de consensos. G. Promulgación de la nueva Constitución. Finalmente, la nueva Constitución es promulgada, estableciendo las nuevas reglas que regirán el país. Como habrán leído, no es cosa sencilla a la luz de la misma Constitución desde 1991.